FIT Madrid Radio, el podcast de Revolución Asistida de FIT Madrid. Y hoy estoy con una invitada especial, una invitada que veo todos los días, así que es Juliana Machino, nuestra subdirectora del centro y psicóloga del centro. Y bueno, muchísimas gracias por haberte prestado a este atraco de entrevista aquí en Suiza, en Ginebra. ¿Qué tal? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por atender. Tendríais que ver que cuando alguien, y yo mismo, le ponen un micrófono delante, pues no es lo mismo. Todo se transforma, eso está bien. Es decir, vamos a un congreso, estamos viendo las presentaciones y bueno, puedes estar más o menos pasivo, pero una vez ya el micrófono aparece, aquí es actividad y es un poco, bueno, nos encanta, es trabajo, nos encanta. Bueno, Juliana, nosotros, FIT Madrid ha estado muy presente en este congreso porque FIT Madrid, a través de Juliana, ha coordinado un curso. Precongreso, es muy importante. Es decir, estamos hablando de la sociedad científica de medicina y reproducción más importante del mundo, quizás después de la americana, de la SRM o a la par. Es decir, estamos hablando de un curso donde viene gente de todo el mundo. Es decir, no es un curso local, es un curso internacional. Entonces, este curso sobre psicología de la reproducción ha sido moderado por dos personas y una de ellas es Juliana, lo cual a FIT Madrid nos encanta. Y, bueno, el curso de psicología, Juliana, ¿de qué habéis hablado? Bueno, fundamentalmente se ha hablado de cuánto sabe de la población general y también los profesionales de sanidad sobre la fertilidad, cuándo desciende la fertilidad, cuándo desciende sustancialmente y qué se podría hacer. Y el curso se dividió básicamente en dos tiempos. En un primer momento se presentaron estudios de lo que sabemos la población general y los profesionales de sanidad y un segundo tiempo, qué pasa luego de una intervención en la población sobre conocimiento sobre fertilidad. Entonces, ¿cuánto sabe la población? Aún poco. Pero no solo la población general, sino los profesionales de sanidad. Los ginecólogos, por ejemplo, residentes del último año de ginecología de la Universidad de Yale, pensaban que la fertilidad disminuía mucho más tarde de lo que en realidad disminuye. Y eso, claro, luego se lo transmitían a los pacientes. A la vez que tampoco eran muy afines a decirle a los pacientes en las consultas ginecológicas sobre, bueno, comentarles un poco, decirles si les interesaría ser madres en algún momento, etc. Esto por un lado. Y por otro lado, cuando hablamos de intervención, se han hecho básicamente dos tipos de intervenciones. Una online y una offline, o sea, presencial. La presencial resultó dar más efecto. Si bien ahora lo online está mucho más de moda, lo online se queda más en el corto plazo. En el corto plazo se le informa a la gente, los hombres y las mujeres parece que responden un poco mejor, pero luego ya, a los seis meses, se olvidan, sobre todo de los hombres, de la información online que se les dio sobre preservación de la fertilidad. Sin embargo, en lo presencial parece que hay algún efecto, aunque no es muy notorio. En algún programa, por ejemplo, en Suecia, desde el 2011, están haciendo un programa sobre informar a la población y parece que ha disminuido la edad de tener el primer hijo, pero muy poco. O sea, si parece que ha disminuido, me hablabas antes de un 0,1%, pero ya es una tendencia, por lo menos para mí un éxito, el que esta tendencia a aplazar la maternidad, por lo menos haya roto. Eso me parece un tema a reseñar. Pero también me parece muy importante que los propios profesionales de sanitarios no hagamos el suficiente hincapié en una prevención de una patología que se va a evitar simplemente con no aplazar la maternidad. Y estamos hablando de países donde hay muchísimas más ayudas que en España. Entonces me parece que tenemos, los profesionales sanitarios, muchísimo trabajo por hacer aún. Sí, absolutamente. Una de las cosas por las que decían que probablemente esto pase en este curso precongreso es que los profesionales que están ahora terminando su carrera, ellos mismos quieren posponer su maternidad y, por lo tanto, ellos mismos dicen esto no va a ser tan grave, como yo lo voy a posponer, tampoco se lo voy a proponer a otro, porque como no lo voy a hacer yo, tampoco entiendo que otro lo quiera hacer. Entonces, a lo mejor hay un efecto de que, bueno, ellos mismos no se lo creen. Hay una cosa, te voy a hacer una burrada, pero hay una cosa que creo que es cierta y es que cuanto más nivel de formación tienes, más guapo te ves. No sé si me explico. Es decir, nosotros, los profesionales sanitarios, cualquier profesional que tiene una carrera, que tiene unos estudios, a mal nivel socioeconómico, más se ve guapo por fuera, pero también más fértil se ve. Con lo cual, esto no sé si se ha estudiado, pero seguramente la percepción de estos profesionales altamente cualificados es más optimista con respecto a la vida que una persona que tiene menos poder o menos formación. Entonces, eso lleva a tener ese falso optimismo que te lleva incluso, imagínate, si tú, que tienes muchos conocimientos, ves una percepción alterada de la realidad porque la menopausia va a llegar a todo el mundo, entonces, ese optimismo falso que tú tienes te va a llevar a que no instruyas bien a tus pacientes, a las personas que tienes alrededor sobre ese aplazamiento y esos peligros que tiene. Entonces, bueno, no sé cómo lidiar esta cosa, no lo sé. Estoy totalmente de acuerdo contigo, José. Me parece excelente lo que has dicho. Yo creo que es cierto que cuando uno llega a un nivel profesional que cree que puede con la profesión y, por lo tanto, con todo, también cree que puede controlar su cuerpo. Y si bien eso no es real, es como una idea muy narcisista, pero como lleva el resto de la vida también cree llevar sus gametos. Entonces, sinceramente creo que es excelente lo que has dicho. Es así. ¿Cómo solventarlo? Pues no sé, porque a estas ideas un poco de yo puedo con todo es muy difícil a veces trabajarlas. Pero lo importante por lo menos es decirle, vale, ok, tú puedes con todo, pero informa a la gente a la que estás viendo que a lo mejor no pueden. Yo creo que desde los profesionales de la medicina de la reproducción pues nos queda muchísimo trabajo por hacer. Incluso, ya, es que, cuidado, no pensemos que el trabajo es con nuestras pacientes, es que con nuestros propios compañeros, compañeros de profesión, me refiero a urologos, andrólogos, sobre todo médicos de familia, tenemos mucho que hacer. Y, bueno, otra cosa importante de lo que has dicho es que el contacto persona a persona de profesional a paciente sigue estando presente. Es decir, Google estará muy bien, pero el poder que tienes tú de convencer a esa persona que tienes delante de que no tiene que aplazar la maternidad más allá de un punto, sigue siendo muy importante, mucho más. Porque has dicho que a los seis meses lo online se va diluyendo mucho más que una presencia física, ¿no? Sí, sobre todo en los varones. Esto se ve en este estudio que presentó Cardiff, se ve así. Con lo cual lo online está muy bien y es más fácil y uno no tiene que desplazarse, pero lo presencial es lo que sigue entrando más a fondo y dando más conciencia a la gente de lo que es mejor hacer. Bueno, pues muchísimas gracias, Juliana, por permitir que te atraque en esta entrevista y, nada, un mensaje de que tenemos que seguir haciendo promoción de la salud y promoción de la prevención de la disfunción reproductiva. Y nada más, os saludo desde... Esto ya se está convirtiendo en un podcast internacional. Saludos desde Ginebra, imaginaos. Normalmente es desde la clínica donde saludo o desde el parking, porque grabo muchas veces allí. Y, nada, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa. Un fuerte beso y chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!